Hola, muy buenas. Este es el vídeo final de la práctica final del bootcamp, módulo 7. La práctica se llama WannaClone y lo que va a hacer ahora es guiaros por cuatro puntos un poco más importantes de la aplicación, ¿vale? arquitectura, autenticación, tecnología y luego una demo de un vídeo de cómo funciona la aplicación. WannaClone, arquitectura, me he basado un poco en la arquitectura min, ¿vale? el usuario ahora mismo hace la petición por internet, la recoge el browser, navegador, que está hecho en React App, una aplicación React, la internalización está hecho con i18n para poder cambiar idiomas y el store con Redux. También utiliza Hox, Hox y Material UI, que ya lo explicaré un poco más adelante que hace cada cosa. Las llamadas al backend las hace con el fichero cliente JavaScript, cliente JS, que es con Axios, que encapsula y se encarga de hacer las llamadas, ¿vale? y está desplegada utilizando el nuevo SH. He evitado Amazon o Service por tiempo y por facilidad y me da mucha más seguridad para este tipo de cosas. Las llamadas, una vez el usuario hace una petición en el frontal, llama al back por internet y el back utiliza la autenticación de JWT y todas las rutas, toda la API se va mostrando por Express, las rutas que tiene Express, ¿vale? Guarda toda la información en una base de datos, que la en producción la tengo en MongoDB Atlas, me parecía muy cómodo, y los envío de emails, lo que es el transporte, transportation, que le llaman, con no de email. Esta he decidido utilizar Heroku para subirla por facilidad y porque además me gusta mucho y me parece muy cómodo. Continuamos. Siguiente, autenticación. Autenticación, como he comentado antes, se basa en JWT. Son web token. Por un ejemplo, el navegador, por ejemplo, cuando se va a logar el usuario por un post a la ruta user login, le manda al usuario la password. Y lo que hace el backend, lo que hace es que crea un JWT, crea un token con un secreto que le puse aleatorio. Devuelve ese JWT al navegador y el navegador lo que hace es lo lo mete y en todas las peticiones que hace el backend, la mete ya en una cabecera de autorización, que lo hace en ese fichero client.js con Axios. Luego todo lo que, todas las peticiones que le llegan con esa cabecera de autorización, el back coge esa JWT, mira que la firma sea correcta, sea legítima y saca la formación de usuario. Si ve que es el mismo, le devuelve el usuario al cliente, así como lo tengo montado. Y te puedes autenticar mediante dos maneras, por tradicional y por redes sociales. La parte tradicional, pues lo de siempre, vamos. Te registras, eliges el usuario y la contraseña, verificas tu email y te logas manualmente con el usuario y contraseña que has elegido en el registro. Y también puedes logarte con las redes sociales. Pinchas en el botón de la red social que quieres elegir y te logas con tus credenciales de esa red social. Por penúltimo, tenemos la tecnología usada. Como comentaba antes, me he basado en Mern, MongoDB, Express, React y Node. El frontal está hecho con React, es una SPA, y el back en Node, utilizando Express. Si un poco consideraciones generales de React, pues he utilizado Redux, como al final para guardar el estado del usuario y de algunas cositas más, y poder guardar el estado de la aplicación en general. Hox, para conectar, como he comentado antes, para conectar todas las propiedades a los componentes, como nos comentó en su momento David, y me gustó mucho. Al final, los componentes son solo funciones que reciben todos los datos, los reciben por sus propiedades y los conecto con los Hox. Hox, para implicar un poco los componentes y poder crearlas como funciones, como clases, y para utilizarlo en algún estado y con loose effect también a la hora de cargar alguna llamada a la API. Material UI, para modernizar un poco la aplicación y que parezca más Google. Axios, como he comentado, para todas las llamadas a la API, HTTP, y para la internalización i18next. Y en cambio para Node, utilizo una estructura de Express, con sus rutas, controladores, etcétera. NodeMailer para el transporting del email. Aunque NodeMailer es el que genera el transporting, utilizo Miltrap para cuando desarrollo en localhost y SendGrid para producción. Como comentaba antes también, JWT para la autenticación y la base de datos MongoDB. Por último, os pongo una pequeña demostración de cómo se utiliza la aplicación. Está protegida en las rutas, por lo tanto, siempre te llega el login cuando tú cargas la aplicación. Pones el usuario y la contraseña, por ejemplo, y te das cuenta, cuando te lleva siempre al login, ahora lo verás, te das cuenta que el usuario no está logado. Entonces, tengo unos enlaces abajo para llevarte al registro. Pones el logo, Jorge KeepCoder, correo que he visto antes, y soy fiel a la contraseña que he puesto. Voy para ver la contraseña, KeepCode, registro. Abajo me llega que se ha enviado un email, que por favor lo verifique. Me ha llegado la bandeja de entrada. Entonces me meto en mi Gmail, donde he puesto el email, recargo y pincho. Salen dos porque he hecho antes otra prueba y es el de abajo. No es este token. Si no, me saldría que el token no es válido. Abro el de abajo y confirmo. Confirmo. Confirmo el email, va a clic en el email. Confirmo. Y me dice, le dejo un botón para confirmar, para que no sea automáticamente, y abajo por si quiero volver al login o a reenviar. El email ha sido verificado, ya me puedo logar. Bueno, puedo, para que veáis también, reenviar el email de confirmación. Si quisiera, ya lo he confirmado y me va a dar un error. Pero bueno, si quisiera, le he puesto un formulario para volver a reenviar el email de confirmación. Como ya lo he confirmado, me dice que ya está verificado, que por favor vuelva a la página. Pero para que veáis que también he puesto el reenviar. También puedo poner que se me ha olvidado la contraseña, por ejemplo. Oye, que no me acuerdo, que he puesto KeepCoder, KeepCoding, que he puesto, no lo sé. Entonces, me llega un email para decir que he pedido esa cambio de contraseña. Aquí también hay dos, que había hecho otra prueba. Y efectivamente digo, sí, lo he pedido yo, quiero cambiar mi password. Que se le envía un token por la URL. Entonces, le meto el password, nueva password, Enter, yo nuevo password. Le meto la nueva password y le doy KeepCoder 2 y cambio de password. Tu password ha sido cambiada. Y me vuelve automáticamente a login. Entonces ya me voy a logar con la nueva password. Y le digo que me recuerde para no tener que perder la sesión. Luego de un successful, ya puedo ver los anuncios, mis anuncios. Tanto de compra como de venta. Es el filtro y los anuncios. Puedo pincharlo, puedes pinchar en editar. Puedes verlo, puedes ver el detalle y luego editar tanto desde fuera como desde dentro. Vamos a poner una A, por ejemplo. Puedes ir para atrás, resetear o actualizar. Se actualiza una A para ver que va bien y vuelvo. Pues editarlo también desde ahí o desde el detalle como has visto. También se puede crear anuncios. Voy a crear un anuncio de test. Para que veáis que funciona. Y aquí voy a meter una URL, supongo que ya existe, creo. Voy a meter una normal que ya tengo en el backend. Para no tener que hacer mucho pruebas. Y voy a meter la Coma Ninja y motor. Porque está el motor. Se ha creado y me lleva directamente al detalle de la foto. Si voy para atrás, puedo verla igualmente. En Profile voy a ver el perfil de mi usuario. No le he puesto mucho detalle de momento porque no lo he visto. Pero para esta primera aplicación, el MVP, no lo he visto. Puedo buscar, por ejemplo, porque he puesto en Buy. Si pongo en Shell, que es la he puesto para vender. Puedo buscar la moto que acabo de crear. Y reseteo. Se me resetea todo y me saca toda la búsqueda. Me deslogo y voy a enseñar por último que puedo entrar con Facebook y con Google. Como ya me había logado antes y me lo guarda la sesión, pues se logra automáticamente. Pero vosotros o cualquiera que se logra una vez, le saldrá el pop-up, tanto de Facebook como de Google, para poder logarse y poner su usuario y contraseña de Google. En Google también. Y logado. Y te coge el usuario de Google, con el nombre que tienes en Google. Y ya está. Eso es todo. Y por último, pues ya está. Ya hemos terminado. Muchísimas gracias y ha sido un placer trabajar y haber invertido tanto tiempo con vosotros. Les he aprendido muchísimo. Gracias.